Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónica con Mosca. Hoy día quería mostrarles cómo le cambia el ángulo al Zero Tolerance 0566. Se lo quiero cambiar porque me he dado cuenta que tiene muy poco ángulo, lo que hace que el filo se gire hacia un lado o hacia el otro, es acero el max, entonces lo que quiero hacer es aumentar el ángulo para que el filo tenga mayor soporte alrededor y no suceda eso. Para hacerlo voy a utilizar el KME, para no demorarme tanto voy a partir con 100 grit, una piedra diamantada, después 600, después 1800, para finalmente hacer un strop con 4 micrones y lograr un buen acabado. Para afilar voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo, lo que normalmente hago es medir la mitad del filo para que quede lo más simétrico posible, para eso aproximadamente. Tengo aquí más o menos 8 centímetros y medio de filo, por lo tanto a los 4 centímetros 25, lo vamos a marcar, a ver si le he hecho un T, sí más o menos, aquí si se fijan no sé si se alcanza a ver pero lo tengo marcado, lo otro que me gusta ver es que esté bien paralelo, tengo 1 centímetro y medio, quedo bien, apretar bien, yo creo que lo voy a dejar en 25 grados, voy a marcarlo de todas maneras para ver si es que tengo que aumentar el ángulo o no. Ahí está, no le voy a dar la lata, voy a partir con esta piedra y voy a ir aumentando a medida que vaya avanzando. Bueno, ya terminé con la primera piedra, cambió bastante el ángulo, eso sí que bueno, la primera piedra de 100 grit come bastante metal, así que no me tomé mucho tiempo, cuando me estaba comprando el KME, el dueño del sistema me contestó algunos correos y me la recomendó, especialmente por si es que quería cambiarle el ángulo a algún cuchillo y efectivamente tenía razón porque me evita, como come harto metal, me evita estar haciéndolo por mucho tiempo, me tomó alrededor de 8 minutos, y ahora voy a ir con la piedra de 600 grits, todas estas piedras son diamantadas, les recuerdo, voy a dejar un link en la descripción del video, al video original del KME, así que vamos con la de 600 y les voy a ir mostrando el avance. Voy a tratar de hacer un zoom aquí, no sé si alcanzan a apreciar, pero se nota bastante la piedra, las marcas en el acero, a ambos lados y también no sé si se puede apreciar, pero la distancia entre el hombro y el filo disminuyó, porque obviamente aumenté el ángulo. Vamos a ir con la otra piedra, les voy a ir mostrando cómo avanza. Ya terminé con la piedra de 600 grit, voy a hacer un zoom, como pueden ver el grano ya no se nota tanto, obviamente el grano es mucho menor ahora, 600 grit versus 100, incluso hasta ahora brilla un poco más. Y lo que voy a hacer ahora es pasar a los 1800 grit, para después con un strop dar el término o la finalización tipo un poquito más pulido. Ya terminé con la piedra de 1800 grit, y ahora finalmente con cuero vamos a sentar el cuchillo. Les voy a mostrar, porque con 1800 grit, encuentro que quedó bastante bien, voy a hacer un zoom. La cámara no se puede apreciar, pero ya se siente casi liso al tacto, y la idea del strop es pulir esta parte del filo. Bueno, les voy a hacer el strop y les voy a mostrar cómo queda. Ya terminé de asentarlo, voy a tratar de hacer un zoom para que vean cómo quedó, no sé si se puede apreciar. Pero quedó excelente, no sé si vienen en reflejo del filo los números, no quedó tan espejo. Pero, al cambiar la geometría va a quedar más resistente, sin embargo, para cocinar a lo mejor no va a ser lo más ideal. Pero, corta para mi gusto, quedó impecable. Vale, ahora sí, este cambio de ángulo, vamos a ver si me convence, quedó en 25 grados, o sea 50 inclusivo, pero vamos a ver si me sirve para los temas que yo lo uso. Les quiero recordar que la geometría de un cuchillo, incluso el tipo de filo que le demos y el ángulo, influye bastante en el tipo de cortes que lo hagamos. Yo este cuchillo es un utilitario, lo ando trayendo siempre conmigo, lo utilizo para tratar un poco. Eso es, no hay mucho más que agregar acá, el sistema KME sigue siendo mi favorito. Es más cómodo que una piedra, yo sé que hay muchos allá afuera que prefieren una piedra y hacerlo a pulso, sin embargo yo no tengo tan buen pulso. Espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Antes de irme, mostrarles que cuando le paso el strop, utilizo como les comentaba, una emulsión de 4 micrones en el cuero, para acelerar un poquito el proceso, a emulsiones más finas y a emulsiones más gruesas. Yo creo que con esa es suficiente, porque es un cuchillo que no es para ir a la chose, sino que es para que me sirva todos los días. Gracias.